La contaminación ambiental causada por emisiones de plantas generadoras, fábricas y vehículos, entre otras fuentes, causó al menos 8,7 millones de muertes a nivel global en el 2018. En nuestro país fue la causa de 8,1% de las muertes. Los efectos más graves de la contaminación ambiental se producen en aquellas personas que ya se encuentran enfermas y en los grupos más vulnerables como los niños y ancianos. Enfermedades respiratorias como neumonía, asma, bronquitis, cáncer de pulmón, problemas cardiovasculares y el síndrome del ojo seco son las más frecuentes debido a esta causa. La fisiopatología del asma implica el tema de las vías aéreas, inflamación, aumento de moco y broncoconcripción. En momentos en que nos encontramos en la pandemia del COVID-19, los niveles de partículas contaminantes registrados preocupan de sobremanera, ya que el virus se asocia altamente con el deterioro de las vías respiratorias, condición que se puede agravar si se suman los agentes contaminantes. Entonces sí hay una significancia importante entre ambas y una puede desencadenar la hiperactividad en esas vías aéreas ya congénicamente afectadas. Entonces sí es un problema importante cuando se conjugan ambas patologías. La reducción de tráfico motorizado, además del ahorro y eficiencia energética, son factores que podrían ayudar a disminuir los niveles de contaminación ambiental y aportar a un aire más limpio que nos beneficiaría a todos. En tu salud, Jamel Canán.